¿Qué es la teoría unificada del comportamiento sexual? 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 Es muy probable que previo a este periodo todos fueron flagelados como los espermatozoides o los llamados ahora cuanoflagelados, donde todos formaban colonias grandes asemejando al primer animal o la primera esponja. Cuando se dio el periodo criogénico, muy seguramente uno de los gametos adoptó una forma pasiva, guardándose en los lugares más seguros, alejados de los peligros del medio ambiente drástico. Hasta el punto de perder el flagelo y aumentar de tamaño y reservas, mientras que por otro lado había un gran número de gametos pequeños flagelados que deberían de sortear este ambiente drástico. Muchos de estos en esta travesía morirían y solo alguno o uno llegaría hasta el gameto de reserva. Gracias.